18 de julio, el alcalde recién decía, va a ser el último 18 de julio que como alcalde voy a estar presente, bueno, el electoral también. Yo coincido con él porque va a ser el último 18 de julio que voy a estar como intendente. El primero, ¿te acordás cómo fue? Una lluvia torrencial que era tremenda. Y el sol salió ahora, culminando toda esta gestión, el año pasado y este. Así que estamos cumpliendo una etapa, tanto el alcalde como nosotros. Intendente, y siempre... De trabajo y de servicio. Intendente, y siempre destacando los valores de la tradición, ¿no? Lo que significa esta fecha, el tema de la caballería también. Bueno, es el origen de nuestra patria. Es bueno recordar de dónde venimos, qué pasaba en la época de antes, a dónde vamos, dónde estamos y a dónde tenemos que ir. Porque a la gente hay que transmitirle lo que transmitió el pueblo en aquella instancia de la jura de la Constitución. Esperanza por un país mejor. Sabe que hablábamos recién con gente de la caballería, ¿no? De que tiene muchos años viniendo a los desfiles y gente de campo. Que dice, a veces se ve menos. Es como que a las nuevas generaciones le está costando un poco más prenderse a estas tradiciones. ¿Lo entiende así? No, no, yo no lo entiendo así. Cada vez hay más gurises en todas las aparcerías que conocemos. Cada vez hay más juventud y cada vez hay más caballos en las fiestas a festejar, en las fiestas patrias. Yo recuerdo que el 18 de julio, a ver si te acordás de algo, cuando empezaste vos y empecé yo acá, en ese 18 de julio, hacía muchos años que se habían suspendido los desfiles de caballería por Maldonado. Estaban prohibidos los desfiles de caballería en Maldonado. Porque decía que hacían caca en las calles. Y después, ese día, después que pasó en la San Fernando con toda su gente, venía una cuadrilla barriendo, que fue espectacular, la gente los aplaudía. Es tradición, el 18 es tradición en Maldonado. Lástima que se suspendió por un periodo de tiempo, eso no podía haber sido nunca. Hay que continuar, hay que trabajar para eso. Cada vez más chiquilines y cada vez más caballos, estoy de acuerdo. Así se hizo en la patria. ¿Cómo sigue el día antiahoy? Porque es feriado para muchos, para otros no. Vamos a seguir trabajando de lo que podemos. Vamos a saludar a algún amigo y yo voy a trabajar un poquito en la igua en la tarde. Intendente, recién habló de juventud y estamos en un lugar como el centro de Maldonado, que en las últimas horas ha sido noticia, lamentablemente, por hechos de violencia que se sucede a la luz del día y a la noche también. ¿Qué opinión le merece todo lo que está pasando aquí en el centro de Maldonado? Es un problema grande para Maldonado tratar de resolverlo. Hay un tema de formación de los jóvenes en las familias uruguayas, es un tema que hay que encararlo a fondo. Pero desde, no solo desde la seguridad, sino de la capacitación, de la formación y también desde la base de familia de valores. Andrés, a vos, ¿qué opinión te merece todo el centro como alcalde de Maldonado? Sí, aquí nadie tiene que eludir responsabilidades. Lo que pasa es que lo que le explicamos siempre a la población es que desde el municipio de la Intendencia vamos hasta donde nuestras competencias nos lo permiten y un poco más. Hemos sido articuladores permanentemente, hemos organizado reuniones con autoridades policiales, con autoridades del comercio local, con autoridades, con comerciantes del centro, con vecinos del centro y siempre hemos estado más que abiertos y permeables a buscarle la vuelta. Nos pasó esto cuando tuvimos la instancia de la instalación del refugio, articulamos con Mides, articulamos con la Cámara Empresarial en su momento y desde la Intendencia del municipio salió una solución, que fue este ómnibus que recorre distintas zonas de la ciudad para sacar a la gente en situación de calle y llevarla a refugios fuera del entorno urbano. Nos hemos reunido también recientemente con autoridades de INAU por el tema de la instalación del refugio, tratando de buscar soluciones. Nosotros lo que somos, somos grandes articuladores y en lo que está al alcance de nuestras competencias y un poco más vamos. Pero también decirle a la población de que Intendencia, por ejemplo, está abordando agresivamente el tema de las adicciones en nuestra zona con el plan piloto de recuperación de adicciones, que ha sido una iniciativa del Intendente Antía, que es un plan piloto que tenemos que consolidarlo, que tiene que ir para adelante porque estamos ante un flagelo que nos está destrozando a gran parte de la juventud y la Intendencia en ese sentido no ha estado misa. Vamos a mejorar, se están mejorando también en Aiguá las camas de internación para desintoxicación, se han ampliado las plazas del centro de recuperación de adicciones del Jaüel. O sea, la Intendencia está yendo un poco más de lo que le compete porque entiende, porque se da cuenta de que hay un problema en la juventud que si no se involucra el gobierno departamental no salimos adelante. Falta mucho, vamos a seguir trabajando y ese es el compromiso con los vecinos, ahora y siempre. Intendente, en el ámbito político partidario, ¿qué reflexión le merece lo ocurrido a nivel nacional en el Departamento de Artigas con renuncias de Intendente? Hay que comprender a la gente de Artigas, a mí no me gusta que haya pasado eso de ninguna manera y por suerte mal donado, el comportamiento es bien diferente. Intendente, ¿satisfecho con lo sucedido en las últimas horas? ¿Siguen adelante desde el punto de vista político partidario con los anuncios? ¿Cómo no voy a estar satisfecho con una lista de unidad muy potente que vamos con la lista 22, que van todas las agrupaciones juntos y con la unidad partidaria en una candidatura muy fuerte a la Intendencia Departamental, todos por mal donado, dio un ejemplo de encuentro y de diálogo y de encarar las cosas en conjunto y de equipo, ¿no? Y eso fue lo más importante. Intendente, una pregunta que no le hicimos el otro día, ¿cómo va a comparecer al Senado? No, yo voy de suplente. Acá lo importante es que nosotros vamos por las dos diputaciones y una tercera por resto también. ¿Cómo va a ser el trabajo mancomunado, Espacio País, Mejor País? Todos juntos. Espacio País es un espacio nuevo en el partido que está conformado por mucha gente del interior, con Mejor País, con el grupo de Javier García y va a aportarle mucho al próximo gobierno. ¿Hay una fecha tentativa de convocatoria a la Convención Departamental, Intendente? No, no, después de la Lición Nacional. Eso quedó claro que fue después de la Lición Nacional. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.